Nada... Nada, nada... Mira mirá... El suspiro... Bueno el suspiro si, el suspiro... En una discusión para ahí se termina y después se escucha su... Se pasa por al lado y eso es fulminante... Pero así somos las mujeres... Necesito que se den cuenta... Pará y aparte necesito recargar, bueno... Sacar aire tóxico y comprar aire bueno, no se porque tengo que suspirar siempre en contra de él... ¿Está buscando un verbé? ¿Se tiene que venir? ¿Ya tanto tiempo juntos? Supongo que... No, no. ¿Cuántos? Tenemos un año y algunos meses de novios, así que falta falta todavía. Primero nos vamos a casar y seguramente... ¿Vamos a ver cuándo? A fin de año. ¿Cuándo? ¿A ver cuándo? A fin de año. A fin de año. Ya tiene que poner la fecha. No le voy a pasar el casamiento porque me pongo de mal humor. Voy a terminar yo proponiendo el casamiento a él. Sería muy bueno. Sí. Muy original. Dale, ahora. No, no puede ser. No puede ser. No puede ser, por Dios. Yo estoy esperando el Príncipe Azul cuando venga una carroza. Con el anillo, sí, mi amor. Tomá, mirá que tengo una calavera. ¿De dónde querés que...? ¿No te quedé pepa esta temporada? Nada, seguir creciendo, seguir disfrutando cada función de viaje de locura del Teatro Holiday. Que la gente nos siga viniendo a ver. Hoy tuvimos dos funciones con 1.200 personas en total. La salida del teatro fue impresionante. El cariño y el reconocimiento de la gente continuamente es emocionante para nosotros. No dejamos de sorprendernos. Así que, nada, seguir disfrutando esta temporada maravillosa. Feliz de ir primeros a nivel comedia en Carlos Paz. Y los esperamos a todos a que vengan a disfrutar con nosotros este viaje de locura.